Muy buenas tardes, primero quiero agradecer a los organizadores, para mí es un honor estar aquí y poder compartir experiencias de avances en mi país. Siempre es grato poder venir a Argentina, de hecho es la segunda vez que vengo y me siento muy bien, muy contento con estar en este país, de hecho Perú y Argentina son países amigos, pueblos amigos en los cuales siempre hemos estado dándonos la mano, Perú es un país independiente gracias a un argentino, entonces tenemos muchas cosas en común. Y bueno, lo que vengo aquí a contarles es un poco la experiencia que venimos trabajando de hace varios años en Perú, en materia de lenguas indígenas originarias. Yo voy a tratar de, pero tengo varias diapositivas, voy a tratar de hacer algunas bien breve y didáctico y también quiero pasar algunos videos que un poco ilustran cómo es que la problemática se ha venido abordando desde el Estado, desde el Ejecutivo, que es la institución a la cual yo represento. Bueno, yo formo parte de una entidad del Estado, del área ejecutiva, del Ministerio de Cultura y este ministerio tiene dos grandes viceministerios y donde yo básicamente laboro es el Viceministerio de Interculturalidad, que ustedes ven ahí. Este viceministerio tiene varias ramificaciones. Bueno, el Ministerio de Cultura en realidad es un ministerio joven, está desde el 2010, entonces tenemos siete años nada más. En este viceministerio tiene dos direcciones generales, que es la Dirección General de Derecho de los Pueblos Indígenas y una Dirección General de Ciudadanía Intercultural. En la primera dirección general hay una dirección de lenguas indígenas, que es el área donde yo laboro, y también hay otras direcciones como la Dirección de Consulta Previa y la Dirección de Pueblos Indígenas en Contacto Inicial. Y también hay otras direcciones dentro de otra dirección general. ¿Por qué señalo esto? Porque recién desde el 2010 que se crea el ministerio y desde el 2013 que se crea la Dirección de Lenguas, en el Estado peruano no había ninguna representación pública o administrativa que vea el tema de lenguas en sí mismo. Es decir, era abordado el tema de lenguas desde un punto de vista educativo, pero no había una institución pública que vea las lenguas por sí mismas, no había una institución, y mucho menos el abordaje en sí de las lenguas indígenas. Es decir, ¿qué pasaba? Surgían problemas, por ejemplo, cuando una persona indígena tenía un proceso de justicia y quería un intérprete en justicia, y entonces tenía que ir a educación. Eso no podía pasar en el Perú porque educación, el sector educativo, tiene sus competencias bien fijas, y no podía entrar al tema de justicia, entonces esos otros temas, y ahí genera problemas. Bueno, el Perú es un país diverso lingüísticamente, nosotros en realidad somos muy diversos lingüísticamente, no tanto como Colombia, como México, como Brasil, pero estamos en la cuarta posición en América Latina en cuanto a diversidad lingüística. Brasil 180, México un poco menos, y de ahí Colombia, y nosotros estamos en cuarta posición, más o menos manejamos cifras oficiales de 47 lenguas indígenas, 4 andina y el resto amazónicas. Más o menos el censo, el último censo oficial del 2007, nos señala que estamos hablando de 4 millones de personas, pero otros censos menores, en realidad, son mucho más reales, porque hablan de más o menos 6 a 8 millones. En este año nosotros vamos a aplicar un nuevo censo, y es posible que salga una cifra mucho mayor que la de 4 millones. Tenemos en el Perú, tenemos lugares con muchísima más diversidad lingüística, es decir, tenemos regiones como Loreto, que están en el norte de Perú, en el norte amazónico, ustedes ven en la parte de la punta, frontera con Colombia, tenemos una región que tiene 27 lenguas indígenas en un solo espacio, entonces ahí la diversidad lingüística es a flor de piel, ustedes van a ver incluso ciudades dentro de la propia Amazonía norteña peruana, que no se escucha en esas calles castellanas, ahí se establece una propia lengua franca y el castellano pasa a segunda posición. Bueno, datos más sobre las lenguas que les había hablado, las lenguas indígenas, según reportes, son usadas en todas las regiones del país, y existen provincias o distritos que tienen entre 65 y 95% de la población hablante al menos de una lengua indígena original. Es decir, el Perú, efectivamente, se quiere dar el rostro de que es un país hispanohablante, pero las cifras hablan por sí mismos, es decir, el censo, que es un poco escueto y no es una foto tan real, muestra distritos y provincias donde en 91, 85, 90, 88, 86, son personas que hablan lenguas indígenas originarias. Entonces, ahí la minoría es hablar castellano. Es decir, una realidad tan notable, aquí, por ejemplo, casi todas estas son zonas andina-amazónicas, es una realidad tan notable que es indudable que el Estado tiene que hacer algo porque el servicio público tradicional en castellano no funciona. No funciona ante esta realidad. Y efectivamente, si uno analiza mucho más a nivel de distrito, provincia, que es un poco la categoría política en el Perú, nosotros estamos divididos en regiones, por ejemplo, la región Cusco, la región Lima, y dentro de las regiones están las provincias, y dentro de las provincias están los distritos. Entonces, tenemos, por ejemplo, 1.127 distritos y 196 provincias, en las cuales, según esto, el 60%, o sea, más de la mitad, predomina al menos una lengua indígena. No es que se hable una lengua indígena, sino que predomina, es decir, tiene mucha mayor fuerza que el castellano. En 15 regiones peruanas, al menos predomina una lengua indígena. Estamos hablando a nivel mucho más grande geopolíticamente, a nivel regional, y incluso en Lima, la capital del Perú, de los 43 distritos que tiene Lima, en la mitad se habla quecho. Bueno, antes de pasar al desarrollo normativo, en realidad todo esto que voy a pasar a mostrarles no es algo que el Estado haya hecho aisladamente. En realidad, yo concuerdo con las personas que me han precedido que el avance de los derechos de los pueblos indígenas no es un regalo que hace el Estado a los pueblos, sino que muchas veces son producto de luchas sociales. Lamentablemente, la ley de consulta previa en el Perú, que seguramente ya lo va a decir Carola Mic, fue producto de una tragedia en Perú, una tragedia en la zona norte amazónica denominada El Baguazo, donde murió mucha gente, tanto gente amazónica indígena como policías. Entonces, tuvo que derramarse sangre, lamentablemente, en mi país, y tuvo que ver mucha situación social para que el Estado peruano, que a veces tiene diferentes rostros, pueda entender que existen derechos de las personas, en este caso de los pueblos indígenas. Yo, antes de pasar a esto, quiero mostrarles un video como un punto de esta lucha social por querer implementar los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo de los hablantes. ¿Cómo se produce esa lucha? En un pequeño video que voy a mostrarles a continuación. Si es que todo funciona bien. Este video es de una congresista indígena que llegó en la legislatura pasada. En realidad es la autora de esta ley de lenguas que tenemos que fue promulgada en el 2011. Esta ley de lenguas salió gracias a dos congresistas indígenas y que en realidad, si es que esta ley no hubiese salido, no hubiésemos tenido reglamento, no hubiésemos tenido política, no hubiésemos tenido intérpretes, y yo no estuviera aquí tampoco. El pueblo elige a personas, se ha referido usted obviamente, que vienen al congreso a dormir. No me llegan. Ella no sé qué obra intelectual tenga, pero yo tengo pues 30 o 40 libros citados y traducidos, ¿no? Así que, francamente, hasta que son bajos, ¿no? De gente que no tiene la capacidad intelectual ni la formación universitaria. Señora, yo tengo formación universitaria. Imagínese, yo he sido subdirectora general, no del Perú, de la UNESCO, a nivel mundial, y ella me va a enseñar educación. No, pues, cada uno en su sitio. Señora, yo también he sido, yo soy gente preparada, soy indígena, pero abogada. Abogados hay montones y pésimos también. Y además tengo publicaciones, a usted no le voy a mostrar, no voy a hacer cualquier publicación. ¿Ah, sí? ¿Usted conoce las oyeras? No, no las conoce nadie. Yo tengo 10.000 ejemplares de la lengua culta. Seguro que usted no lo ha leído. Qué pena, me da, que de las lenguas originarias no lo tenga. Yo no soy quechóloga. No, no estoy hablando de quechua. Estoy hablando de las lenguas originarias. Yo puedo hablar con mis iguales intelectuales en un congreso de lingüística, en la Academia de la Lengua. Soy la única mujer en la Academia de la Lengua. ¿Ah? Pero ella no sabe nada de lingüística. Este proyecto de ley no sirve para nada. La discusión empezó en el pleno del congreso. Las congresistas nacionalistas criticaron a la parlamentaria Marta Hildebrandt por no respaldar el proyecto de ley para la preservación, uso y difusión de las lenguas aborígenes. Siempre mente ha dormido, siempre duerme. Durmiendo ha firmado la ley. ¿Quién duerme? La señora Hildebrandt en el congreso para durmiendo. De lo que duerme, gana plata. Es una falta de respeto. Entonces, ¿lo considera así usted, doctor? No lo considero como nada. No me llega, no lo he oído. Así soy de soberbia, pues. Ustedes, no estamos hablando de lingüística. Estamos hablando de uso y preservación de las lenguas originarias. Yo también soy partidaria de ellas. Pero si ustedes piden lo más, pierden todo. Tendría que estudiar también usted qué es uso y qué es preservación. No me diga. Hagan la consulta de la academia de la lengua. Francamente dan risa. Francamente dan risa. Nunca se pusieron de acuerdo y al final cada quien se fue por donde llegó hasta un nuevo desencuentro. Seis con diez minutos. Bueno, en realidad, los lingüistas a veces hacemos daño, ¿no? En realidad, las dos congresistas no hicieron caso a esta... En realidad, para estudiar lo que... La biografía lingüística de estas dos congresistas es admirable. En Perú no hay. Es decir, por ejemplo, esas congresistas tuvieron que ser... Han sido obligadas en su época a juramentar en castellano. Cuando mucha gente de sus comunidades fueron a la capital de distrito para verlas juramentar. Al final, una amiga nuestra llega al Congreso. Entonces, ellas juramentaron, pero en quechua. Entonces, les hicieron juramentar hasta tres veces en quechua. Y las tres veces les hicieron repetir con la imposición en castellano, ¿no? Entonces, es toda una... En realidad, la vida de estas dos congresistas es una historia constante de lucha. Y trasladada al tema de la lengua también. ¿Me avisan con el tiempo, por favor? Porque no tengo un reloj a la mano. Entonces, en realidad, felizmente, no pasó así. Las dos congresistas, Hilaria Zupa y María Sumire, tuvieron muchísima fuerza y lograron lo que muchas personas no pensaron. Y que, en realidad, ha empezado a cambiar el propio Estado peruano. Nuestro primer avance en el marco de la ley ha sido que nosotros hemos creado, por ejemplo, un registro nacional de traductores e intérpretes de lenguas indígenas del Perú. Y ese registro nacional, es un registro nacional que puede acceder cualquier persona. Es una plataforma pública y que ha sido aprobada con resolución suprema, un decreto supremo que es firmada por el propio presidente. Antes, nosotros teníamos un registro muy pequeño, pero es una herramienta de gestión muy poderosa. Y dentro del registro pueden haber niveles, especialidades, porque los intérpretes pueden tener especializaciones en justicia, en salud o en consulta previa, que es lo que Carola Mick seguramente va a hablar. Antes de esto, antes del registro, la figura del intérprete era secundarizada. Es decir, el intérprete quechua o de una lengua indígena la realizaba una persona que no tenía formación, sino realizaba el amigo portero de la oficina, la persona que barre. Incluso era menospreciada, era un favor, no se pagaba. Y no, a partir de creación de normativa, hemos metido el tema de los traductores en toda la administración pública. Es decir, desde el Ministerio de Cultura lo que impulsamos es la presencia de las lenguas en la administración pública. Ese espacio que durante mucho tiempo las lenguas han sido sacadas de lado, eran silenciadas, y que trasladadas al ámbito familiar en el Estado, al menos en estos rostros del Estado, se les está recepcionando, se les ha dado una apertura interesante. Tenemos la ley, que ya salió en la luz, que está acá abajo, que es la ley por la que lucharon las congresistas, la ley 29.3.5, que fue promulgada en el 2011, y que ha sido producto también de mucha fuerza de las propias organizaciones indígenas en el Perú. Nosotros ahora estamos en plena construcción de una política nacional de lenguas originarias. En realidad, seguimos toda una línea de trabajo. Es decir, tenemos la ley. En el 2016 tuvimos un reglamento de la ley que nos marcaba la ruta administrativa de cómo funciona esta ley. Y tanto en la ley y en el reglamento nos piden hacer una política nacional de lenguas originarias, tradición oral e interculturalidad. Y estamos en ese nivel de formulación de esa política que ha sido elaborada por representantes del Ejecutivo y también representantes de las propias organizaciones indígenas. Y que ya al final voy a hablar un poquito más de la política nacional. Nosotros nos hemos dado cuenta que al abrir, al tratar de implementar la ley, el reglamento y esta posible política, estamos transformando el Estado y estamos metiendo categorías que hasta hace poco tiempo eran impensables. Y una de esas categorías es del servidor funcionario bilingüe. Nosotros estamos ya coordinando con la entidad competente de certificación y acreditación en el Perú porque hay muchos enfermeros, médicos, ingenieros, abogados, policías, jueces en Perú que dicen hablar lenguas originarias, pero no hay como que una certificación. Y que ya eso, dependiendo de la zona donde vayan ellos a dar servicios públicos, les puede hacer un plus para su servicio. Entonces, ya estamos coordinando con la institución pertinente para poder certificar competencias. Tanto de servidores públicos, en este caso bilingües, traductores e intérpretes también. Es una estrategia que estamos viendo porque sabemos que el Estado no puede formar traductores e intérpretes a cada rato como una maquinaria, sino que necesitamos certificar personas que hablan, que realizan funciones específicas. Y eso es en base a estándares nacionales. Esto maneja un estándar, es toda una cuestión bien específica que hemos podido trabajar con la entidad competente en Perú. Bueno, como les mencionaba, nosotros tenemos este programa de formación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas u originarias. Ya tenemos nueve cursos concluidos. En realidad estamos formando traductores desde el 2012. Este año vamos a realizar el décimo curso, es un número cabalístico, así que tiene que ser excelente. Vamos a hacerlo en zona amazónica. Y bueno, hasta la fecha tenemos 310 traductores e intérpretes formados en 36 lenguas indígenas u originarias en 22 regiones de las 24 regiones que tiene el Perú, de las cuales 85 tienen especialización en justicia. En realidad, esos cursos trabajamos siempre de manera intersectorial con las instituciones, si es en justicia, con las instituciones que administran justicia, como el Poder Judicial, el Ministerio Público o la Policía Nacional. De ello, de hecho, muchos de esas instituciones mandan sus posibles candidatos que saben lenguas y trabajan en esas instituciones. El curso es un curso muy intensivo, es un curso que inicialmente comenzó formando intérpretes para consulta previa, pero después, a partir del sexto curso, abrimos para servicios públicos, porque el Estado comenzaba, y la ciudadanía, la sociedad comenzaba a demandar intérpretes para más servicios, ¿no? Sobre todo en justicia, ¿no? Bueno, en ley, bueno, tenemos casos emblemáticos en Perú que por primera vez han podido contar con un intérprete. Ustedes ven al lado derecho, por ejemplo, a este lado, que está el juez, ¿no? Al lado derecho, por ejemplo, es la... No sé si me permite el mouse. Al lado derecho es el intérprete, en este caso, Aguajún, que es una lengua amazónica norteña. Ahora en la primera fila están los posibles acusados. Esto fue televisado, por ejemplo, por televisión del Poder Judicial. No era la primera vez que se usaba un intérprete, sino era la primera vez que se usaba un intérprete formado. Es decir, ¿no? Como les mencioné antes, era un trabajo tercerizado, ninguneado, y ahora no. La Corte Superior de Justicia de la región contrató un intérprete, se hizo todo un trabajo, participaba en las audiencias, ¿no? Bueno, es decir, se cumplió con el debido proceso, pero en realidad esto no fue, no ha sido gratuito, no es que la Corte dijo, bueno, se llama un intérprete y ya. No, sino que se le caía el proceso. Se le caía el proceso porque los abogados iban a declarar nulo el proceso, todo iba a ir a foja cero, porque no se cumplía, no se velaba por un derecho fundamental, que es el derecho a legítima defensa, y en este caso un derecho a contar con un intérprete. ¿Qué ha originado la presencia de los intérpretes? Cosas muy interesantes, yo solamente les he mencionado esta, pero en realidad hay muchísimas cosas que podríamos tener en otra ocasión, pero por ejemplo, que se ha descubierto que dentro del personal del Poder Judicial hay mucha gente que habla lenguas indígenas, originarias, pero que no las ha dicho antes, que las encubría, entonces tenemos jueces, fiscales, abogados, y ha producido cosas como estas, es decir, sentencias de valor legal en lenguas, sentencia en Aymara en el 2015, sentencia en Quechua, y sentencia en Aguajú, con el mismo valor legal que en castellano, es decir, han sido producidas en ambas lenguas, no es que sea una traducción y que tenga valor en castellano, sino que en ambas lenguas. Bueno, es una línea muy interesante que hemos trabajado, en realidad toda la normativa se mueve, el Estado peruano es un Estado que trabaja siempre con normativa y con legislación, y hemos cumplido. Pero además en el Ministerio tenemos otra línea de trabajo, que también es el trabajo de lenguas y tecnología, es porque tenemos mucha cercanía con los jóvenes indígenas, y trabajamos muy de mano con ellos, y ellos siempre creen que sus lenguas solamente sirven para referirse al tema de flor y fauna, cosas muy específicas, y que no tiene nada que ver con, no son lenguas amigables con la ciencia ni la tecnología, o las nuevas tecnologías. En realidad nosotros nos hemos aliado con instituciones que tienen que ver con tecnologías en Perú, y realmente se ha demostrado que eso es mentira. Así que, por ejemplo, muchos de los funcionarios públicos nos decían, pero mira, yo voy a tal región y no sé qué lenguas se hablan, yo no quiero ver un libro, yo quiero algo más práctico que me diga dónde llego yo y qué lenguas se hablan, cuántos hablantes hay, dónde están los traductores, cómo los comunico. Bueno, entonces hace unos años creamos el mapa sonoro de lenguas indígenas del Perú, que tú puedes, haciendo un clic rápidamente, www.mapasonorocultura.pe, tú puedes ingresar a esta plataforma y encontrar las lenguas de Perú, geolocalizarlas, pero además las puedes escuchar, por eso es que sonoro, no es que solamente sabes qué lenguas son, sino también las escuchas, aprendes un poco de ellas, y que también tenemos en formato aplicativo, así que si es que no quieres ver en internet, las puedes descargar en tu celular, entras al Google Play y las descargas también, también tenemos, entonces los funcionarios nos decían, necesitamos una herramienta de gestión, tú me puedes decir que se hablan 47, pero dónde están esas 47, y cuántas se hablan en la región sur, yo no te puedo estar molestando a cada rato, yo necesito una herramienta de gestión, que me diga dónde están las lenguas, dónde están los intérpretes, y que yo me puedo conocer rápidamente, porque en la gestión es todo rápido, entonces se elaboró este mapa, y que les ha gustado a todos en Perú, los pueblos indígenas también lo publicitan mucho, de hecho es una herramienta que ellos ya se han apropiado, la administración pública también conoce eso, y este mapa sonoro ha sido, el año pasado, el año pasado ha sido galardonado como un premio de buenas prácticas de gestión pública, es un producto de trabajo de los pueblos indígenas, cultura y medios tecnológicos como una herramienta de gestión válida. Todos los jóvenes en la Amazonía nos decían, pero todos aquí nosotros tenemos celulares, pero se nos hace muy difícil pegarnos a un libro, bueno, en el celular encuentro todo, encuentro mi Facebook, mi WhatsApp, pero entonces también puedes encontrar algo de tu lengua en el celular, y así que trabajamos con una institución de investigación específicamente en temas de tecnologías, y hace unos meses presentamos 15 aplicativos en lenguas originarias, aplicativos para celulares y tablets, que son descargables libremente, ustedes pueden entrar también a Google Play, o Play Store, ponen IAP, I-I-A-P, y van a ver aplicativos para celulares en 15 lenguas. ¿De qué tratan estos aplicativos? Son aplicativos de lenguas sonoros, en todas, la base es la sonoridad, es decir, no hay otra forma de poder tener contacto con la lengua, pero además te muestra un poco de la cultura, un poco de información, aprendizaje básico, saludos, es decir, es un material muy interesante, que ustedes pueden conocer mucho sobre las lenguas, de forma muy rápida, muy entretenida, y que está destinada por un público juvenil. ¿Sí? ¿Cinco minutos? Sí, bueno, hola. Bueno, también estamos trabajando con un pueblo amazónico, un diccionario enciclopédico, GINE, ellos nos pedían, necesitamos un repositorio donde tener mucha información, bueno, libros y libros que puedan cargar en la mochila, necesitamos cosas mucho más livianas, y además en la propia lengua y también sean sonoras. El Ministerio de Cultura ha creado desde ya varios años una ventanilla de atención bilingüe, es decir, tenemos una ventanilla con señal ética, con funcionarios que atienden a personas que vienen de diferentes partes del Perú, y que quieren ser atendidas también en quechua, pues ya tenemos funcionarios que pueden atender, tenemos toda una ventanilla, un protocolo, alineamientos de atención bilingüe. Estamos coordinados también con otras instituciones del Estado, como MIRIS, que tienen que ver con inclusión social, los programas sociales, con los que tienen que ver con el Registro Nacional de Identificación, los que hacen el registro, muchos de las personas, los administradores civiles, nos comentaban las personas que les cambiaban de nombres, pues hay un trabajo muy interesante con ellos, con RENIEC, que hay una valorización de los nombres propios tradicionales, con la Fiscalía de la Nación, hemos trabajado cosas muy interesantes, bueno, lo del curso, ese es el tema de justicia, bueno, y la política que voy a hacer, cerrar esta parte, bueno, nosotros estamos en la fase de formulación de una política nacional de lenguas originarias, Tradición Oral e Interculturalidad, que participan 13 sectores del Poder Ejecutivo, es una comisión multisectorial al más alto nivel, a esas reuniones van ministro, viceministro, es decir, personas que toman decisiones, y también hay representantes de los propios pueblos indígenas, ya estamos en la fase final de formulación, de hecho el martes es como la última reunión formal de esta comisión, luego hay todo un proceso administrativo, que tiene que ser aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros, y bueno, estamos ahí en esa línea, básicamente las líneas de la política, como les mencioné, el foco es meter el tema de las lenguas en la gestión pública, en la prestación de servicios públicos con pertinencia lingüística, disminución de la discriminación por el uso de lenguas indígenas originarias, salvaguarda de la tradición oral y la identidad cultural de los pueblos, revitalización y recuperación de las lenguas, desarrollo de lenguas indígenas, entonces tratamos de ver el tema del estatus, desarrollo y adquisición, que son como los tres pilares del tema de elaboración de una política de lenguas. Nuestra política tiene un foco, es decir, va a dirigir a una población, que es la población indígena, pero en realidad es una política que transforma la sociedad peruana, porque los que discriminan no forman parte de los pueblos indígenas, sino que están fuera de ese foco, entonces de una u otra manera también alcanza a toda la población peruana, no solamente hablantes o no hablantes de lenguas indígenas, sino en realidad a toda la población peruana. Lo que queremos en realidad es solucionar un problema público general, que es que los hablantes de lenguas indígenas originarias puedan ejercer plenamente su derecho lingüístico, que hasta el momento se está tratando de cubrir ese problema. También dije que nuestra política, que está acá a la derecha, la última, es una política que no está aislada, sino que dialoga también con otras políticas nacionales del Perú. Entonces, dialoga con la política de salud intercultural, dialoga con la estrategia de política nacional de desarrollo e inclusión, con la política AIB, que Karola va a hablar un poquito de eso, con la política nacional de transversión del enfoque intercultural, con la política nacional de modernización de la gestión pública, en que en realidad eso va mucho más allá que está dentro de un plan bicentenario Perú al 2021. Bueno, después de la política nacional no se acaba el trabajo, viene la elaboración de políticas lingüísticas regionales, cada región tiene una particularidad, una diversidad lingüística distinta. Bueno, hay ordenanzas regionales muy interesantes y bueno, hemos tenido una fase pública, como que mostrar al público para que dé aportes de la política, que es el borrador de la política que se está desarrollando y ha habido mucha sociedad civil que ha podido aportar y también hemos tenido apoyo internacional, como Argentina, de hecho el equipo comandado por la doctora Lía Varela y la doctora Virginia y su equipo de trabajo han dado aportes muy interesantes que han sido tomados en cuenta en el último borrador de la política. Hemos hecho una consulta pública de esta propuesta de política y bueno, en realidad desde el Ministerio de Cultura y todos los que trabajamos tenemos una línea, ya un objetivo bien claro y lo que aspiramos es convertir al Perú en un Estado multilingüe. Es decir, tenemos desde la creación del Ministerio, desde la promulgación de la ley, formación de traductores, creación de la dirección, reglamento, ley, política y estamos en esa línea. Es decir, ya tenemos un ideal. En el camino van a haber piedras y todo, pero estamos en esa línea. ¿Me queda ya un minuto? Yo quería pasar un video de un minutito, no sé si puedo. Ya, bueno. De acuerdo, volvemos con la pregunta. Sí, ya, perfecto. Entonces, solamente para cerrar es eso que en Perú estamos muy animados en estos procesos. En realidad, como mencioné al inicio, no son gratuitos. Yo soy hijo de quechua hablantes y mi abuela era una quechua hablante fluida. Mi madre no la habló porque conoció, no habló quechua porque conoció un Perú distinto a la hora, un Perú discriminador, un Perú racista, donde no había espacio para las lenguas fuera de la casa y si mi abuela estuviera viva hubiese conocido un Perú distinto, seguramente. Muchas gracias. Gracias.